Había que partido frente a Alcabrido, primera victoria de la temporada y lo que es mejor, para que el mundo nunca ha quedado muchísimo y después de 270 días ha vuelto a venir. Bueno, o sea, esto es un partido amistoso y nada más, me alegro mucho de romper la racha, mejor cuanto antes, al final lo importante ahora no son las victorias, pero bueno, siempre es bueno demostrar equipo con actitud y demás que es con lo que me quedo y si lo que me realmente a todos nos gusta sacar el partido también adelante, porque al final se aprende a competir también y es en lo que estamos trabajando en este momento. Bueno, el Garacanto le ha costado un poquito entrar en el partido, pero luego poco a poco yo creo que ha sido mejor que el rival habéis quedado muchas ocasiones, ha costado que llegase al gol, pero yo creo que la victoria es suficiente. Sí, no, los primeros 18-20 minutos han sido de ellos, nos cogían las caídas, hemos hecho un poquito de control y ahí hay una diferencia importante, a partir de ahí se han igualado las caídas, tampoco es que las hayamos ganado tantas, pero se ha igualado porque hasta ahí teníamos muy descompensado y a partir de ahí el equipo ha hecho peligro y sensación de peligro constantemente y luego atrás le he visto solvente y sobre todo con una buena actitud de pelea, de depresión, de intentar ir creciendo y que es como que me quedo realmente. Ha costado, decíamos que llegase al gol, en la primera parte dos postes, por el poste de un alguero, eso es bueno, ¿no? Que el equipo es capaz de hacer ocasiones, aunque se fallen, tipo habrá de que meterlas, pero es bueno que el equipo crea y que pueda hacer ocasiones y peor. Sí, ha habido cuatro situaciones de gol claras que no han entrado porque no ha habido fortuna, pero el remate ha sido bien, seguro y bueno, todo bien. Yo creo que en ese aspecto el gol es cosa de acierto también, ¿no? Pero bueno, luego sin embargo el segundo tiempo, aunque ha sido muy clara, muy clara, la primera llegada ha entrado y luego ha sido un partido que se ha puesto cómodo también. Entonces, sí, contento sobre todo lo que te he comentado, con la actitud, que era un poco lo que buscábamos, mantener la actitud que el otro día manifestó el equipo el día de los Asuna y lógicamente el rival pues no tiene ni esa preparación todavía, que tenía dos asuna, que tenía casi dos marchas más que nosotros y aquí ya somos más iguales y ahí hemos, bueno, pues el equipo ha ido creciendo durante el partido y sobre todo me quedo con, que he visto muy buena, muy buena disposición, como está viniendo en el día a día. La última novedad ha sido la incorporación de hecho de resultado, el jugador con una calidad extraordinaria, por lo que viene a aportar mucho al medio campo, ¿qué es lo que creo que debe aportar Chus este equipo? Bueno, yo creo, tú lo has visto mucho este año, mucha gente lo conoce y es claramente la apuesta es por buscar un jugador diferente dentro de la línea que teníamos en el medio campo, yo creo que es muy diferente, o sea, ya solo con eso nos da muchas opciones, a mí es un jugador que a priori, sobre esto que nos gustan los entrenadores de apuntes, da muchas opciones, para jugar de muchas variantes, de hecho con su entrada hemos cambiado el dibujo un poquito, que sin él yo creo que no lo teníamos, teníamos más recortado las opciones de centro campo y ahora, bueno, es un jugador que yo creo que yo he detectado en pretemporada que tenemos buena gente en bandas por fuera y Chus a priori su fútbol va a hacer que los de banda sean mejores.